El gobernador del Zulia, Pablo Pérez, considera que el proceso electoral en Perú refuerza la democracia en esa nación. El mandatario regional sostuvo que el país peruano avanzó no solo en el proceso de escrutinios, debido a que contó con una avanzada tecnológica, sino en la imparcialidad de los rectores, lo que es una muestra de transparencia. Mira, debe servir de ejemplo para el mundo en general. En general, fíjense que fue una diferencia muy pequeña la que hubo entre Ollantumala y Keiko Fujimori. Y bueno, se respetaron los resultados. Eso lo da la imparcialidad del ente rector y la vocería del ente rector. Pérez instó a los diputados que conforman la mesa de la unidad que deben trabajar no solo para las primarias, sino para buscar soluciones a los problemas como la falta de alimentos y la crisis eléctrica.